Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. Centroamérica, un territorio de contrastes en el que habitan más de 50 millones de personas. Seis países hablan español y uno inglés. Al norte hacen frontera con México y al sur con Colombia. Si tenemos que mencionar un lugar representativo por cada uno de sus países, la lista estaría conformada por Tical, en Guatemala, el Cayo Ambergris, en Belice, el Lago Coatepeque, en El Salvador, las ruinas de Copán, en Honduras, la isla Ometepe, en Nicaragua, el Parque Nacional Volcán Tenorio, en Costa Rica y el Canal de Panamá. Cada uno de estos países cuentan con lugares fascinantes, personas increíbles y también con empresas centroamericanas que han puesto en alto el nombre de esta región de América. Es por esto por lo que en el segundo episodio de esta serie te presentaré la empresa más importante de cada país de Centroamérica. Así que ponte cómodo para conocer conmigo el lado empresarial que tienen para ofrecer estos hermosos países. Guatemala es uno de los vestigios principales de la civilización maya. Es hogar de poco más de 17 millones de personas, convirtiéndose así en el país más poblado de toda América Central. Y su capital es también la ciudad más poblada de esta región. Su PIB per cápita es de aproximadamente la mitad del promedio de América Latina y el Caribe y sus principales exportaciones agrícolas incluyen azúcar, café, banano y hortalizas. Además, Guatemala es el principal receptor de remesas en Centroamérica como resultado de la gran comunidad de expatriados que tienen en los Estados Unidos. The Central America Bottling Corporation es una compañía multilatina de bebidas con el portafolio más grande de la región, que por cierto, entre sus clientes más importantes se encuentra PepsiCo y es la empresa más destacable de Guatemala. Esta corporación fue fundada en 1885 y tiene operaciones en más de 35 países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Cuenta con 3,148 empresas en su familia corporativa y ofrece empleo a más de 10,000 personas. Al igual que Guatemala, Belice fue el sitio de varias ciudades estadomayas hasta su declive a fines del primer milenio después de Cristo. Los británicos y españoles disputaron la región en los siglos XVII y XVIII. Se convirtió formalmente en la colonia de Honduras británica en 1862, lo que también lo convirtió en el único país que tiene el inglés como idioma oficial de Centroamérica. Las disputas territoriales entre el Reino Unido y Guatemala retrasaron la independencia de Belice hasta 1981, siendo así el país más nuevo de la región. Guatemala se negó a reconocer la nueva nación hasta 1992 y los dos países están involucrados actualmente en una disputa fronteriza. Con una población de poco más de 380 mil habitantes, Belice tiene la menor densidad de población de toda América Central. Y como último dato curioso, es el único país de América Central cuya forma de gobierno está organizada en una monarquía constitucional parlamentaria, donde la reina Isabel II funge como jefa de estado y es representada en el país por un gobernador general. Road Group of Companies es uno de los grupos empresariales más grandes y exitosos de Belice. Con sede en Belmopan, la capital de Belice, el grupo cuenta con una cartera de 18 empresas en varios sectores económicos, desde servicios financieros, distribución y ventas, manufactura, agricultura, hasta turismo y bienes raíces. A pesar de que es el país más pequeño en extensión territorial de Centroamérica, El Salvador tiene una población 18 veces mayor que Belice, con 6.7 millones de salvadoreños, lo que lo convierte en el país con más densidad de toda América. Además, El Salvador tiene la cuarta economía más grande de la región y un dato muy impresionante es que al menos el 20% de la población de El Salvador vive en el extranjero, debido en gran medida a la gran cantidad de salvadoreños que huyeron del país por la guerra civil. Grupo Agrisal constituye una corporación empresarial centenaria de gran trayectoria en El Salvador. El grupo es un conglomerado empresarial que maneja varios proyectos importantes, cuyo enfoque principal es desarrollar y operar hoteles y proyectos inmobiliarios comerciales en Latinoamérica. El proyecto más emblemático de esta empresa es el World Trade Center San Salvador, que es el complejo corporativo más importante de El Salvador. Además, actualmente da empleo a más de 5.000 personas. Honduras tiene una población de 9.3 millones de habitantes. El territorio hondureño es muy accidentado, lo forman altas filas de montañas, elevadas planicies, valles profundos en los que se encuentran llanos extensos y fértiles, cruzados por ríos más o menos caudalosos y algunos navegables, lo que contribuye a su rica biodiversidad. Desgraciadamente, Honduras es el segundo país más pobre de Centroamérica. Sufre una distribución extraordinariamente desigual del ingreso, así como un alto subempleo. Aunque históricamente es dependiente de la exportación de banano y café, Honduras ha diversificado su base de exportación para incluir prendas de vestir y mazos de cables para automóviles, lo que ha ayudado en gran medida a su industria. El grupo financiero FICOSA, conocido como el Banco Financiera Comercial Hondureña, es un banco de Honduras fundado el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Tegucigalpa. Actualmente cuenta con 100 agencias y ventanillas en Honduras, 350 cajeros automáticos, como también 15 agencias de remesas ubicadas en 6 estados de los Estados Unidos de América. Su presencia internacional se encuentra en los países de Estados Unidos, Guatemala, el mismo Honduras, Nicaragua y Panamá. Nicaragua es un país volcánico y tropical, hogar de poco más de 6.2 millones de personas. Desgraciadamente, Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica y el segundo más pobre del hemisferio occidental, por lo que su principal problema es la pobreza generalizada. Los textiles y la agricultura combinados representan casi el 50% de las exportaciones de Nicaragua. La carne de res, el café y el oro son los tres principales productos básicos de exportación de Nicaragua. Agricorp fue la primera empresa comercial en cotizar en la Bolsa de Valores de Nicaragua y es una empresa que ha cimentado su prestigio en todo el país mediante el desarrollo de novedosos procesos de industrialización y distribución de alimentos básicos. Es la empresa productora de arroz más grande del país y mediante la ciencia y la tecnología más moderna a nivel mundial procesan el arroz con los más altos estándares de calidad. Agricorp tiene un gobierno corporativo interno establecido, calificación de riesgo, estados financieros auditados, comité de auditoría y toda su información pública accesible. Abajito de Nicaragua se encuentra Costa Rica, uno de los países de Centroamérica con mejor calidad de vida. Con una sólida y longeva democracia de entre las más funcionales del mundo y una eficaz capacidad de movilidad social que le permite alcanzar un elevado progreso general en relación con la distribución y el tamaño de su economía, Costa Rica se encuentra en el puesto número 11 de los países más ricos de América Latina según datos del Fondo Monetario Internacional. La impresionante biodiversidad de Costa Rica también lo convierte en un destino clave para el ecoturismo. Y por si fuera poco, gracias a su estabilidad política y los niveles de educación relativamente altos, Costa Rica ha atraído uno de los niveles más altos de inversión extranjera directa per cápita en América Latina. La refinadora costarricense de petróleo es considerada como la empresa más grande de Centroamérica. Con 50 años de existencia, enfoca sus operaciones a atender las labores de importación y distribución de los combustibles que demanda Costa Rica. Con sede en San José, posee el proyecto de ampliación de la terminal portuaria petrolera del Atlántico en la provincia costarricense de Limón. Además, opera la terminal petrolera del Caribe en el puerto de Moíl, una red de transporte de hidrocarburos que incluye 533 kilómetros, cinco estaciones de bombeo, cuatro plantas de venta en aeropuertos internacionales y cuatro plantas de almacenamiento, distribución y venta. Su objetivo principal es el de garantizar el abastecimiento de los combustibles, asfaltos y naftas, así como la incorporación de energías alternativas mediante la transformación de la empresa, contribuyendo al cambio de la matriz energética del país, con sustentabilidad ambiental y satisfacción de las necesidades de los consumidores. El último país de la lista centroamericana es Panamá. Por su posición geográfica, actualmente ofrece al mundo una amplia plataforma de servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios y financieros, entre ellos la zona libre de Colón, la zona franca más grande del continente y la segunda del mundo. Panamá es el hogar de poco más de 4 millones de personas y es el país más rico de la región. Asimismo tiene una posición privilegiada en varias clasificaciones de crecimiento y desarrollo de América Latina, como el índice de desarrollo humano, el cual es el cuarto lugar. También Panamá es el tercer país más competitivo y, según el Foro Económico Mundial, es el país latinoamericano con mayor crecimiento económico. Como mención honorífica, podemos poner a la autoridad del Canal de Panamá, quien administra todo el funcionamiento del Canal de Panamá, uno de los mayores generadores de riqueza del país. Sin embargo, en Panamá, la empresa más importante es Copa Airlines, la aerolínea internacional de Panamá. Su centro de conexiones principal se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Tocumén, ubicado en Ciudad de Panamá. Vuela diariamente más de 360 vuelos a 80 destinos en 33 países de todo el continente americano. Copa Airlines es subsidiaria de Copa Holdings y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance. Uno de sus reconocimientos más destacados es que es considerada como la aerolínea más puntual de Latinoamérica. Asimismo, la empresa cotiza en la bolsa de Nueva York como Copa Holdings y es reconocida como una de las empresas más grandes de toda Latinoamérica. Inversionistas, muchas gracias por ver el segundo episodio de las empresas más importantes de cada país del mundo. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Te invito a opinar al respecto de estas empresas. ¿Te resultaron interesantes? Te mando un gran saludo, cuídate y nos vemos pronto.